¡Suscríbete al canal! Un placer para nosotros también. No se habla de otra cosa en la jornada de hoy. A media tarde nos hemos enterado de esa noticia en la que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Partido Socialista Unidas Podemos, han firmado un preacuerdo para un gobierno de coalición. Desde el Partido Socialista, ¿cómo valoráis esta noticia? Yo creo que han hecho lo que el electorado claramente dijo en la urna el pasado domingo. Hemos pasado de pantalla rápidamente. Había que ponerse a trabajar para desbloquear la situación. Y Pedro Sánchez y Pablo Iglesias lo que han hecho con el acuerdo que han suscrito en el mediodía de hoy precisamente ha sido dar ese primer paso para conformar, como ellos han dicho, un gobierno para toda la legislatura estable y sobre todo progresista, que es lo que mayoritariamente, de forma clara, votó la ciudadanía el pasado 10 de noviembre, que también es verdad que lo habían votado previamente el 28 de abril. ¿Y por qué no se llegó antes un acuerdo si finalmente se ha llegado ahora? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ha merecido la pena porque se han perdido votos? Está claro que este acuerdo se podría haber alcanzado en abril, pero no fue posible por razones que las partes de la negociación conocen y que se han dado a conocer en público. No fue posible cerrar el acuerdo en aquel entonces. Yo creo que la expresión de la voluntad popular a través de la urna ha sido la que ha determinado que con urgencia se alcance sí o sí un acuerdo que era de pura lógica. Ahora mismo la política española se ha instalado en la política de bloque, el bloque de la derecha, el bloque de la izquierda, y mayoritariamente se decidió que sea el bloque de la izquierda quien gobierne este país con un gobierno progresista. Lo que han hecho ha sido ponerse a trabajar desde el primer minuto sin dejar que pasen los días para poner en marcha el país, para cerrar un principio de acuerdo. Las próximas semanas me imagino que serán ultimando los detalles para que cuanto antes se pueda celebrar la investidura y pueda funcionar el gobierno de este país con normalidad. Lo que está claro es que esa posibilidad que se hablaba de un posible acuerdo, una abstención, en este caso del Partido Popular, ya se ha desvanecido con lo que ha ocurrido en la jornada de hoy. Bueno, eso estaba fuera de sitio desde hace mucho tiempo, porque el Partido Popular, después del 10 de noviembre, ha entrado en modo pánico, sobre todo porque está habiendo el avance de la extrema derecha y que ya se ha comido a Ciudadanos, y la siguiente ficha que se puede comer es la del Partido Popular. Entonces ellos están en modo pánico y estoy convencido que su postura va a estar siempre más cerca de la extrema derecha que de la racionalidad del centro derecha. Pero que no ya el 10 de noviembre creo que ha condicionado la posición política del Partido Popular, sino que el 28 de abril tenían la misma. Es verdad que Pablo Casado trató de aparentar que era otra cosa diferente al Pablo Casado del principio, tan radical o más que algunos dirigentes de la extrema derecha, pero en el fondo ellos nunca van a tener una posición política que propicie en una situación como la que no hemos encontrado en este momento, de bloqueo, el desbloqueo del país. Nosotros sí lo hicimos en su momento, cuando Rajoy se vio ante un escenario similar, pero del Partido Popular estamos acostumbrados a que no tenga altura de mira y sobre todo a que no tenga posiciones de Estado ante situaciones como la que no hemos encontrado de un país bloqueado por la aritmética parlamentaria. Lo que existe es que me imagino que, como ha dicho el propio presidente en funciones, ahora abrirá una ronda de contactos para hablar con las distintas fuerzas políticas, porque necesita también varios apoyos, varios partidos. Efectivamente, a partir de este momento, los dos partidos que han alcanzado un principio de acuerdo, que ya ponen de manifiesto que 155 diputados están por la labor de desbloquear el país en las primeras 24 horas después de la celebración de las elecciones. A partir de ahí, habrá una ronda con las demás fuerzas políticas y estoy convencido de que se sumarán todas aquellas fuerzas que entienden que esto es lo que, de forma clara y mayoritaria, ha votado el pueblo español y, por tanto, lo que hay que hacer es no poner obstáculos, sino ser coherente con lo que ha votado la ciudadanía y facilitar que España tenga cuanto antes un gobierno de corte progresista. En este caso, las críticas de la oposición no se han hecho a esperar. Lógicamente, me imagino que saldrán y dirán, claro, ahora sí, Pedro Sánchez, sí, que decía que no quería gobernar con Pablo Iglesias por la situación, que no dejaría dormir, que tal, pero al final, por España se puede decir. Sí, la ciudadanía ha hablado, la ciudadanía ha hablado y yo creo que lo que ha expresado la ciudadanía ahora, y expresó también en abril, es que el gobierno que querían para España tenía que ser un gobierno progresista y un gobierno que va a tener la tarea de continuar con esa ilusión que se generó cuando se sacó a Mariano Rajó y a la corrupción del Partido Popular del gobierno de España. Esa ilusión que recorrió todas las provincias de este país, ahora nos toca, de la mano del acuerdo alcanzado con Unidas Podemos, pues continuarla, extenderla y demostrar que desde un gobierno progresista se puede impulsar la política social para igualar a las familias, a las personas del país, tratar de que nadie quede en la cuneta, poner encima de la mesa soluciones para que los ciudadanos tengan oportunidades, y sobre todo impulsar el progreso, los avances que tienen que estar en la base de nuestra sociedad, porque sin progreso, sin avance, todo lo demás no es posible. Nos centramos en la provincia de Almería, como secretario provincial del Partido Socialista, el pasado domingo, los almerienses hablaron, Partido Socialista, Vox y Partido Popular, dos escaños en el Congreso de los Diputados, Ciudadanos pierde el suyo, la participación cercana al 66%, ¿qué valoración se hace? Bueno, pues los resultados para el Partido Socialista son buenos, en la medida en que somos la fuerza más votada, pero le mentiría si no le reconozco que el avance de la extrema derecha en la provincia de Almería, que también es una tónica general en el resto de Andalucía, en donde hay provincias en donde incluso, al igual que en Almería, Vox, la extrema derecha, le da el sorpaso al Partido Popular, ese sorpaso que en otras ocasiones se habló que podía darle Unidas Podemos al PSOE, que ahora parece que ha sido la extrema derecha al Partido Popular en la que se lo ha dado. Y como digo, nos preocupa porque creemos que las propuestas, los valores, los principios que tiene la ultraderecha no son buenos para Almería, no es una buena noticia que la ultraderecha germine o tenga tanta fuerza en nuestra tierra, por muchas razones, y tampoco es bueno para la democracia precisamente porque en algunos de los aspectos, los planteamientos que tiene este partido político van precisamente contra los principios, los valores democráticos. El hecho de que en estos días, en algún debate, en alguna tertulia de televisión, incluso hayamos escuchado dirigentes de Vox pedir la ilegalización o plantear que si ellos estuviesen en el gobierno ilegalizarían a otros partidos políticos simplemente por el hecho de no estar de acuerdo. Yo creo que en democracia tenemos que respetarnos todos dentro del marco de la Constitución, dentro del marco de las leyes, y cada uno, desde sus principios y sus valores, pues intentar obtener la mayoría para que podamos gobernar en las instituciones, pero como digo, no hay que excluir, no hay que ilegalizar a nadie que dentro del juego democrático esté jugando limpiamente. No obstante, el poniente entero casi de Vox, la zona de Níjar, feudos históricos como por ejemplo en Vícar, que también ha sido Vox la fuerza más votada, ¿cómo se puede analizar esa situación? Bueno, esto es, le podría decir, una moda, un fenómeno social, en donde habrá que reflexionar mucho durante las próximas semanas y durante los próximos meses para ver cómo combatimos dentro del juego político y democrático esta fiebre o este fenómeno de la ultraderecha que está teniendo tan buenos resultados en algunos municipios y que está apareciendo de forma pareja prácticamente en todos los municipios del país. Yo creo que nos va a hacer falta mucha pedagogía y sobre todo combatir frontalmente sus postulados, sus propuestas y tratar de desenmascarar toda la demagogia, el populismo de que se nutren a la hora de conseguir el respaldo y el apoyo electoral. No obstante, en la provincia de Almería satisfacción a medias porque se han ganado las elecciones, pero se han perdido votos y hasta incluso se ha perdido un senador. Sí, efectivamente, satisfacción porque somos la fuerza más votada, conservamos en el Congreso los dos diputados, nuestro objetivo no era ese, nuestro objetivo era tener tres diputados en el Congreso, nos hubiese gustado que el resto de progresistas de la provincia de Almería, fundamentalmente votantes o simpatizantes de Unidas Podemos, que tenían muy difícil el obtener un representante en Madrid, como ya dijimos en campaña electoral, que nos hubiesen votado que el representante de este colectivo de almerienses hubiese sido un diputado del Partido Socialista. La abstención, en parte, está ahí, no lo ha hecho posible y las consecuencias es que la extrema derecha se ha llevado un segundo diputado, que como le decía, no creo que sea la mejor imagen para nuestra tierra, una tierra que su economía depende mucho del comercio con Europa, de lo que vendemos fuera, precisamente en un territorio en Europa, en donde con la extrema derecha los partidos suelen no tener relación, suelen aislarlos, suelen mantenerlos al margen de los acuerdos. El hecho de que nuestra tierra sea conocida, precisamente, ayer en las tertulias no se hablaba de otras cosas, entre otras cosas como Almería está al principio del abecedario, siempre a la hora de citar los diputados, los de Almería los primeros, Almería constantemente era citada como uno de los territorios donde Vox había crecido de forma importante. Yo creo que eso no es bueno y por eso el resultado del domingo, para nosotros, lógicamente, fue un motivo de alegría, sumar con la mayoría del Partido Socialista en Andalucía y en España para seguir gobernando en este país, pero no deja de preocuparnos el avance de la extrema derecha que consideramos que no es buena para nuestra provincia, para Andalucía y, por supuesto, para España. La primera vez en democracia que en la provincia de Almería siempre se ha dado el Senado 3-1, 1-3, tanto el Partido Popular, el Partido Socialista, el Partido Socialista, el Partido Popular. Esta vez empate, 2-2. Sí, porque aquí han ocurrido cosas tan raras como que Vox, en lugar de presentar tres candidatos, presenta solo uno e incluso ha debido haber votantes de Vox a los que no le ha gustado su propio candidato, que ni le han votado para que no salga, si le hubiesen votado hubiese sacado Vox un senador y han preferido votarle a los senadores del Partido Popular. En fin, blanquear a la extrema derecha, que es lo que está haciendo el Partido Popular, metiéndolo en las instituciones como el Ayuntamiento de Roqueta, el Ayuntamiento de Elegido, gobernando de facto aquí mismo en la ciudad de Almería, trae estas cosas, trae el auge de la extrema derecha. Confundir a la ciudadanía de esta manera como lo está haciendo el Partido Popular yo creo que le va a costar caro y es muy probable que en una próxima convocatoria electoral, pues precisamente el Partido Popular termine en gran parte diluido en la extrema derecha como no tome distancia. Ciudadanos en la provincia de Almería, el único diputado que tenía, desaparece. Batacazo espectacular de Ciudadanos. Sí, se veía venir, todas las encuestas lo ponían de manifiesto, Ciudadanos, yo creo que su líder, Albert Rivera, su líder hasta hace una hora, perdió el norte el día que vio a Pedro Sánchez entrar a Moncloa. Él yo creo que se veía ahí y perdió el norte y le hizo que una formación política que podía ser útil al país, en los ayuntamientos, en la autonomía, pues también perdiera el norte. Y el resultado es que sus electores han visto que ya no tiene sentido, que no tiene ninguna utilidad para el país en este caso y en el futuro estoy convencido que va a ocurrir lo mismo cuando haya elección andaluza o en las municipales también. Los electores de Ciudadanos han visto la inutilidad de estas formaciones y de hecho en muy pocos sitios son una fuerza determinante. Han visto los ciudadanos la inutilidad del partido de Ciudadanos, le han abandonado. Unos habrán ido a votar a formaciones de derecha, otros posiblemente no hayan apoyado a nosotros y otros igual decepcionados se han quedado en la abstención, se han quedado en casa. ¿Puede afectar el resultado de los atacazos, todo lo que ha ocurrido en Ciudadanos? ¿En Andalucía? ¿El tema del gobierno Partido Popular de Ciudadanos con el apoyo de Vox? Bueno, de entrada ya ha afectado. A mí me sorprendió mucho que la noche de las elecciones el líder del partido en Andalucía se quedase escondido. El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, no salió a valorar unos resultados electorales en donde supuestamente, bueno, supuestamente no, oficialmente subió en cuatro diputados creo en Andalucía unos resultados que yo creo que merecían el principal representante del Partido Popular en Andalucía diese la cara y mandó a su número dos porque en realidad era un crecimiento que escondía otra realidad y es que la extrema derecha no le ganó al Partido Popular en Andalucía por 7.000 votos. Lo que aquí pasó en Almería, también pasó en Huelva, pasó en Sevilla, pasó en Cádiz, donde la extrema derecha le ganó al Partido Popular y por 7.000 votos no le ganó en el conjunto de Andalucía. Claro, a partir de ahora yo entiendo que la convivencia del gobierno andaluz se va a complicar. ¿Por qué? Pues porque va a tener una extrema derecha fuera del gobierno muy crecida y un ciudadano irrelevante dentro del gobierno y en medio está el Partido Popular en modo pánico, porque ha visto lo que le ha ocurrido a Ciudadanos por pactar con el Partido Popular por ejemplo en Andalucía la mesa del Parlamento pero también pactarla con Vox y pactar el gobierno de Andalucía también con Vox. El primero en caer ha sido Ciudadanos y al Partido Popular pudiera verse en esa turbulencia o en esas tesituras posiblemente en los próximos años. Lo que sí está claro es que terceras elecciones ya no se ve ilumbran tanto. Yo estoy convencido de que no, de que este país antes de que termine este año va a tener un gobierno estable, un gobierno con la misma ilusión y fuerza con el que arrancó el periodo de Pedro Sánchez en la Moncloa. Yo creo que a partir del día de hoy con el trabajo que hagan mis compañeros en Madrid en las próximas semanas este país va a recuperar la ilusión que los socialistas y que las fuerzas progresistas somos capaces de darle a la sociedad española porque la sociedad española sabe que cuando gobernamos los socialistas gobernamos para todo. También la sociedad española sabe que cuando gobierna la derecha gobierna para grupos de interés, no gobierna para sus votantes. Los políticos de la derecha actúan muchas veces más como un lobby, como lobistas ejerciendo como políticos al servicio de grupos de interés que procuran que tengan los votos para ponerlos ahí, pero que luego a la hora de gobernar no gobiernan para quienes les han votado, sino para los grupos de interés que han favorecido el que ellos lleguen. Centrémonos, quedémonos en Andalucía porque estamos en el trámite de las enmiendas, el tema del presupuesto para el 2020. Este día de mañana hay comparecencia entre los medios de comunicación para contar dos cosas, lo que está pasando actualmente con el presupuesto de 2019 y las enmiendas que habéis presentado para el presupuesto de 2020. ¿Que habrá presupuesto o no habrá presupuesto? Sí, yo creo que habrá presupuesto porque hasta ahora la alianza entre la extrema derecha y el Partido Popular en Andalucía es absoluta y Ciudadanos todavía está aturdido por el golpe. Ya veremos cuando se le pase el mareo, cómo reaccionan, pero ahora mismo yo creo que tiene el shock del batacazo electoral. Entrémonos en el presupuesto del 2019. Habéis criticado esta mañana que de todo lo que se había presupuestado poco se ve en la provincia de Almería. Yo creo que lo mejor es que ustedes mismos, los medios de comunicación, lo cuenten o que los propios ciudadanos se puedan preguntar qué ha hecho el nuevo gobierno en Almería con los presupuestos de 2019. Nosotros lo hemos resumido básicamente en el deterioro de los servicios públicos, en la supresión de unidades de aulas en los colegios, con el cierre de un colegio mental, o en la caótica gestión de la sanidad, en donde están los profesionales cabreados, en donde el esfuerzo que le han pedido que hagan extra no se lo pagan, en donde las listas de espera no paran de crecer, y donde no son capaces de poner en marcha ningún proyecto nuevo que no viniese del anterior gobierno, como es el caso del materno infantil, que no son ni tan siquiera capaces de terminarlo en el plazo que estaba previsto, y que están hablando de terminarlo y ponerlo en marcha por partes o a trozos. En fin, es una caótica situación la que tienen los servicios públicos como consecuencia de esta gestión, de este presupuesto de 2019, y el presupuesto de 2020 va por ese mismo camino. Hablaron de más de 100 millones de euros que iban a invertir en la provincia de Almería con el presupuesto actual. A mí me gustaría que viniesen los representantes de la Junta de Andalucía aquí, sean los delegados o sean los miembros del gobierno que están en Sevilla, y que nos digan dónde han invertido esos 100 millones en la provincia de Almería. Hablaban que iban a hacer una depuradora en Cantor y en Marí en no sé dónde. Nada de nada, todo humo. La consejera de Agricultura creo que habló de más de 55 millones en obras hidráulicas. ¿Dónde? O más de 40 millones en ayudas a los agricultores. Pocas imágenes han podido dar ustedes de la delegación del gobierno o cualquier otra sede oficial repartiendo resoluciones. En fin, como decía esta mañana, una retaila de generalidades. Lo que nos hemos encontrado en la presentación de los presupuestos, van a hacer mucho, pero luego a la hora de la verdad era humo y han hecho poco o nada. Terminar con retraso algunas de las actuaciones que teníamos en marcha y poquito más. Y se han puesto encima de la mesa, por valor de 150 millones de euros para Almería, exigir en este caso fortalecer los servicios públicos. Algo que asegura que está totalmente deteriorado. Efectivamente, la experiencia de los años de gobierno andaluz nos da un conocimiento de los problemas que tiene la provincia que el gobierno andaluz, después de un año en el gobierno, es incapaz de ver. Hay necesidades en el ámbito educativo, hay necesidades en el ámbito sanitario, en el ámbito de la infraestructura, del empleo, de la agricultura, del medio ambiente, que deben de atenderse y que el presupuesto no atiende. En materia sanitaria, le diría, es urgente el incrementar las partidas para dotar de más personal al sistema sanitario de la provincia de Almería y fundamentalmente en el complejo de Torrecárdenas, donde hacen falta más profesionales, más personal para atender mejor a los almerienses. En esa dirección va nuestra enmienda, también en la dirección de terminar las infraestructuras que dejamos ahí proyectadas, como el centro de consulta externa, o también mirar hacia el poniente, en donde es importante movilizar una potente inversión pública para el sistema sanitario que atiende a esta parte de la población. Del hospital de Roquetas de Mar, como se le conoce, o como me gusta a mí llamarlo, el segundo hospital de Poniente, nada de nada en los presupuestos, nada de nada. Nosotros sí planteamos una enmienda, para que haya dinero para que se pueda empezar esa obra. También para que se plantee la ampliación del hospital de Ejido, porque creemos que es una necesidad, pero hay que mejorar otras muchas cosas, como pueda ser la atención primaria en Ejido, o en Roquetas de Mar, y el servicio de urgencia especialmente en Roquetas de Mar. En materia de agricultura, el plan Renove, que comprometimos 100 millones de euros en cinco años, nuestra coherencia nos lleva a pedir la anualidad de 20 millones de euros correspondiente al ejercicio 2020. Es fundamental renovar la infraestructura productiva de la provincia y muchos invernaderos que necesitan modernizarse. Y teníamos esa oportunidad, ese instrumento magnífico del plan Renove, que este gobierno ha abandonado por completo. En materia de aguas, también es importante acometer aguas para garantizar el abastecimiento en la comarca de nacimiento, de taberna, en Gádor, Santa Fe, o en el propio Almanzora, que el presupuesto olvida. Y en materia de empleo, que creemos que siempre debe ser una prioridad para un gobierno, un plan de empleo para la provincia de Almería, creemos que es esencial, como también una iniciativa, que desde el ámbito empresarial nos han hecho llegar, una iniciativa territorial integrada en torno al agua y a la energía. Ser capaces de movilizar entre gobiernos locales, desde Andalucía y del Estado, un paquete importante de inversión para garantizar el agua que necesita nuestra agricultura con un uso eficiente y sobre todo incorporar en la producción de ese agua, en la gestión de ese recurso, el potencial de una tierra como la nuestra, que tiene mucho sol y viento, las energías renovables, pueden darnos un abaratamiento importante en los costes. Y aquí en esto, Almería es puntera y tiene que seguir siendo puntera. ¿Optimistas para poder ser receptivas esas enmiendas por parte del gobierno? Me gustaría que el gobierno mirase nuestras enmiendas sin ver el logo de quien las plantea, porque en el momento que vean que es del Partido Socialista van a decir que no, pero a mí me gustaría que ellos le pusieran su logo y la sacaran adelante, porque son enmiendas que seguro atienden las necesidades urgentes que tiene la provincia de Almería y que ellos ni en el presupuesto del 19 ni en el del 20 van a atender. José Luis Sánchez Teruel, secretario provincial del Partido Socialista, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros. Sabes que tienen las puertas abiertas de Inter Almería en cuanto su agenda se lo permita, nuevamente por aquí. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, nada más, amigos. Hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche, aquí en Inter Almería Televisión, en el Espacio de la Entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche. Muy bien, hombre.